En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, hay varias razones para mirar con ojos nuevos el tema de la esperanza, la palabra esperanza. El Papa Francisco ha dedicado, en estas últimas semanas, varias de sus catequesis a la esperanza. Aquí, en Familia Espiritual, durante este año, hemos estado también reflexionando desde distintos ángulos, apoyándonos en la palabra de Dios, para hablar de la esperanza. Pero es que nos hemos dado cuenta, que es una virtud que se ha vuelto escasa. Muchas personas ven con preocupación el futuro. Esa preocupación a veces se convierte en miedo, a veces se convierte en una especie de sensación de derrota. Algunas personas se preguntan si vale la pena esforzarse, por ejemplo. Caso típico, en el colegio o en la universidad. ¿De verdad vale la pena esforzarse? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué clase de resultado, qué clase de beneficio yo voy a obtener en esto? De hecho, el mundo universitario está afrontando una crisis que puede ser bastante seria y que no sabemos hasta dónde llegue. Y dos de las razones son que mucha gente se pregunta si una inversión de tanto tiempo y de tantísimo dinero, de verdad vale la pena. Y en segundo lugar, también sucede que las empresas no saben, no están seguras, de que alguien que tiene un largo recorrido académico, con esa sola credencial, es un buen trabajador. Precisamente leía hace un par de días sobre una nueva estrategia de contratación laboral en algunas empresas. No miran títulos, no miran universidades, no miran posgrados. Lo único que hacen es una batería de pruebas para ver si las personas que aspiran a un determinado cargo tienen las destrezas, tienen las habilidades que se esperan. Entonces, por ejemplo, en vez de ver si tú eres un ingeniero de sistemas que tiene una especialización y lleva siete años u ocho años estudiando, te ponen un problema bien difícil y posiblemente tú no has pisado en una universidad, pero es posible que tengas las destrezas suficientes porque quizás eres un hacker. Te has preparado mucho, te has entrenado mucho, y para muchas empresas parece que contratar a alguien que tenga este tipo de habilidad es mucho más rentable, es mucho mejor negocio que tratar de fijarse únicamente en los títulos. Esto está creando, mira en qué año estamos diciendo esto, y por favor acuérdense de mí, yo no quiero darme aires de profeta, pero es que varias profecías me han salido, varias profecías. Lo que estamos viviendo hoy, mire, por darle solamente un ejemplo, cuando empezaron a utilizar, hace unos diez años o una cosa parecida, empezaron a utilizar el arco iris con el sentido que hoy todos sabemos que tiene, y eso consta por el boletín que publico que se llama Alimento del Alma, yo empecé a decir, cuidado nos están secuestrando el arco iris, nos están secuestrando el arco iris, nadie entendía. Ahora trata de utilizar el arco iris para otra cosa que no sea ese movimiento, y nadie te entiende. Entonces, hay profecías que salen, repito, no se formen un concepto errado de mí, ni muy alto de mí, pero la verdad es que las profecías salen. Y yo les estoy diciendo hoy una profecía con respecto al sistema académico. El sistema académico va hacia el colapso, y muchas personas, esto no es solamente en Colombia, muchas personas se están preguntando si esa clase de inversión vale. En países como Estados Unidos o como Inglaterra, una cosa que está sucediendo es que la gente dice, mis papás no son multimillonarios, luego yo tengo que endeudarme para hacer college y universidad. Pero resulta que esa tremenda deuda que yo voy a tener que pagar, significa que los primeros 10 o 12 años, voy a estar pagando una deuda de mi vida laboral. Y entonces, ¿a qué horas voy a tener, por ejemplo, una vivienda propia? Hay personas, concretamente en Inglaterra, que ya tienen perfectamente claro, cuando termine de pagar esto, los precios de vivienda son de tal proporción que jamás voy a tener nada. Entonces, el tema de la esperanza, no es simplemente una reflexión piadosa para la gente que le gusta oír sacerdotes los viernes por la noche. Este es un tema que tiene que ver con muchísimas personas. Le voy a dar otra situación social que también está a punto de colapsar. También esta la profetizamos hace un tiempo, y debo decir, está sucediendo ante nuestros ojos. Hay un artículo, para los interesados, podemos dar el enlace en otro momento. Hay un artículo que presenta las cosas de un modo dramático. El título en inglés se traduce de esta manera. El mundo está sentado sobre una bomba de 400 trillones de dólares. Trillón significa en el lenguaje anglosajón millones de millones. Y a lo que hace alusión ese artículo, que no tiene nada que ver con iglesia católica, que no tiene nada que ver con sacerdotes, es a la crisis, al colapso final del sistema pensional. El sistema pensional está organizado como una pirámide. Ustedes recuerdan lo que es una pirámide, financieramente hablando. El juego de la pirámide es una manera de hacer ricas a las personas si logran que otros se matriculen en un mismo esquema. Por ejemplo, yo invierto 100 pesos, una cifra ridícula, por supuesto, yo invierto 100 pesos, pero el sistema me va a dar mucho más que eso si yo consigo otras personas que también metan 100 pesos. Entonces, efectivamente, el sistema me paga, pero esas personas que yo metí en el esquema tienen que encontrar a otras más personas que tienen que también invertir en el sistema, las cuales solo recuperarán su inversión si consiguen todavía a otras personas. Por eso se llama pirámide, porque es un esquema que cada vez requiere mayor, mayor número de personas, como una pirámide, que tiene desde el vértice hasta la base tiene que ir creciendo. El sistema pensional, no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de los países está en esa circunstancia. Es decir, el dinero de las pensiones, lo que usted está ahorrando, funciona exactamente de esa manera. El dinero que usted paga a su sistema pensional no es un dinero que se lo guardan para cuando usted esté viejo. El dinero que usted da al sistema pensional es el dinero con el que cubren los servicios de las personas que se subieron a ese bus hace un tiempo. O sea que, ¿quién va a pagar los gastos suyos de aquí a unos años? Pues las personas que se suban a la pirámide. O sea que el sistema pensional requiere que cada vez más personas entren en ese sistema. Pero ahí tenemos dos problemas. El primer problema es que en todos los países occidentales la tasa de nacimiento se está decayendo. Hay países como España, como Italia, como Japón, como Alemania que si miramos a la tasa de nacimiento de los alemanes, de los italianos, de los españoles, de los japoneses, jamás podrían cubrir el sistema pensional. Jamás. Es decir, estos países literalmente dependen de la inmigración. Es una de las razones por las que Alemania admite tantas y tantas personas para que lleguen. Es posible que haya un cierto sentimiento humanitario, pero es que si no reciben esas personas no hay manera de seguir creciendo la pirámide. Entonces, es inevitable preguntarse cuándo va a ser colapso final. Colapso final significa colapso mundial del sistema pensional. La cifra que da este artículo, un artículo escrito por economistas, expertos en esto, que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, la cifra que ellos dan es el año 2050. Eso significa que muchas personas sienten que estamos como civilización avanzando hacia una especie de abismo. Esa es otra señal. Y hay muchas otras señales de preocupación con respecto a la esperanza. Por ejemplo, la destrucción por agrietamiento de las instituciones que nos dan estabilidad emocional significa que cada vez las personas tienen menos capacidad de compromiso. ¿Cuál es la institución que da principal estabilidad emocional a las personas? Se llama matrimonio para toda la vida y se llama familia extendida. Esas son las dos cosas que dan mayor estabilidad emocional. Cuando usted es joven, sobre todo si es bonito, que de tanto en tanto llegue una persona bonita a este grupo, si usted es joven y si usted es bonito, usted no se preocupa de eso. Usted no se preocupa de eso. Del tema de tener amigos, del tema de tener con quién salir, del tema de a quién interesarle, del tema de iniciar una nueva relación. Pero, por favor, adelante la película y sitúese en los 60, en los 70 años. ¿Qué es lo que más necesita una persona de 60 a 70 años? Estabilidad, cariño. Evidentemente, la persona que está en esas circunstancias ya no tiene todos los atractivos que podía tener en otro momento. Pero sus necesidades de ser amado o de ser amada están idénticas o incluso más fuertes. Eso quiere decir que la única garantía de estabilidad emocional se llama matrimonio para toda la vida. Así como se oye. Y esto hay que predicarlo con alegría y con descaro. Con descaro. Hay que hacerle propaganda al matrimonio para toda la vida y hay que pensarlo de esa manera. Porque mucha gente no lo está pensando de esa manera. Pero, cuando tú agrietas el matrimonio, cuando tú empiezas a afirmar que el matrimonio no es matrimonio para toda la vida, ¿qué mensaje le estás enviando a los jóvenes? ¿Qué está recibiendo un joven que en este momento tenga 18, 22, incluso 25 años o cosa parecida? Ese joven que está recibiendo el mensaje de que el matrimonio no es para toda la vida, en el fondo, ¿qué está escuchando? Por una parte, está escuchando el mensaje de voy a ser libre y si las cosas salen mal, sigo siendo libre. Y eso parece que alienta. Pero hay que tener mucho cuidado. Si lees, como decimos en Colombia, la letra menuda del contrato, te das cuenta de que si el matrimonio no es para toda la vida, quiere decir que en un momento dado, a mis 45, a mis 55, a mis 65 años, me voy a quedar solo. Y a esa edad, a nadie le interesará estar conmigo, a nadie le interesará estar conmigo, a menos que sea con otro tipo de intereses. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va agrietando la institución familiar, ¿qué sucede? Sucede que las personas tienen menos capacidad de compromiso y eso significa que también miran el futuro con particular angustia. Yo pienso, por ejemplo, en las parejas. Tenemos entre nosotros algunas parejas de novios y siempre tratamos de darles todo el respaldo y todo el cariño. Queremos que las parejas se sientan respaldadas, amadas, sostenidas. Es muy importante para nosotros. Muy importante. Cada uno ha de encontrar su vocación y es evidente que muchas personas tienen vocación de pareja y de familia. Entonces, para nosotros es muy importante que las parejas sientan ese apoyo y que crean que es posible un futuro. No todo el mundo lo está creyendo. No todos lo están creyendo. ¿Pero eso qué significa? Cuando uno no cree en el futuro uno tampoco cree en el presente porque eso también significa yo no puedo comprometerme demasiado con esta persona. No hay nada más triste para decirle al corazón humano y en particular al corazón femenino. No hay nada más triste que decirle no ames demasiado. La peor noticia que se le puede dar al corazón humano, sobre todo al corazón femenino, destaco el corazón femenino porque Dios le dio unos dones particulares a la mujer. La peor noticia que se le puede dar al corazón humano es no ames demasiado, no vale la pena. Porque la persona que se ve limitada en su capacidad de amar, en su capacidad de entregarse, es una persona que empieza a guardar en ciertos resquicios del alma, empieza a guardar ese amor que no da. Pero como hemos dicho en tantas predicaciones, el amor que no das se fermenta. Estamos hechos para amar, estamos hechos para entregarnos. Yo he conocido hombres felices, he conocido mujeres felices, hablo de personas de pareja, personas casadas, he conocido personas felices y yo sé cómo es el rostro de una mujer feliz en su vida de pareja y de matrimonio y la mujer feliz es siempre la que siente, puedo amar con todas las fibras de mi alma y estoy segura de a quien estoy amando. Pero ¿dónde están los hombres que aprecien ese tipo de amor? ¿Dónde están los hombres que valoren a las mujeres que aman de ese modo? Cuando por el contrario hay un libro que ya es todo un clásico entre las mujeres que se llama Mujeres que aman demasiado. ese libro lo ha leído un poco de gente aquí ahora van a hacer cara de que no pero lo han leído un poco de personas aquí y yo entiendo el objetivo de ese libro el objetivo de ese libro es como tratar de despertar las cualidades y virtudes intelectuales de la mujer para decirle ten cuidado ten cuidado ten cuidado que es lo que estás haciendo no está mal invitar a la mujer a que tenga cuidado está muy bien que se haga eso pero me da mucha tristeza que al ser humano haya que advertirle cuidado con amar porque resulta que la Biblia que yo conozco el Dios que yo conozco el corazón de Cristo que yo conozco es un corazón que ama sin medida que ama sin límite y no hay otra posibilidad de felicidad de esperanza no hay otra posibilidad de futuro que eso no hay nada más hermoso que ver a una persona que siente puedo amar con todo mi ser no me van a engañar no se van a aprovechar de mí no me van a traicionar es decir esto tiene piso pero tristemente muchísimas parejas no experimentan eso muchísimas parejas no vivimos en un tiempo en el que casi se hace el elogio de la infidelidad y del adulterio vivimos en un tiempo en el que la liberación sexual finalmente deja cada uno prisionero en su soledad porque cuanto más libres más prisioneros que significa libertad sexual libertad sexual significa que tú eres mi novia pero tal vez mañana no lo vas a hacer o sea que mi libertad es tu peor enemigo hermosa mía amada mía oye esa frase mi libertad es tu peor enemigo ¿por qué? porque como yo quiero ser tan libre entonces tal vez tú mañana no eres parte de mi plan hasta la vista baby no eso no puede funcionar de esa manera entonces date cuenta de que la libertad la libertad se convierte en enemiga de la estabilidad y la predicación de la libertad sexual y de la libertad afectiva en el fondo significa no ames tanto pero esa es una pésima noticia para el corazón es una pésima noticia hace unos años leí una estadística escalofriante de los países que son clasificados como los más felices del mundo el país clasificado como el más feliz del mundo es Noruega Noruega pertenece por supuesto a la península escandinava y Noruega es un país en el que más de la mitad de las construcciones en edificios nuevos son unipersonales oye esa cifra más de la mitad de lo que se construye en vivienda en Noruega es para personas que vivirán y morirán solas y ese es el modelo de felicidad para el mundo yo miro yo miro toda esta gente hermosa que tenemos aquí niños muchachos chicas yo miro esta juventud mire aquí los tenemos cerca ahí los tenemos cerca y yo digo eso es lo que tú quisieras eso una caja para vivir yo de la cual salgo para tener sexo y me devuelvo para vivir yo eso sí con una buena mascota esa es la idea tuya de felicidad es decir ese es el futuro para algunas personas ese es el nombre de la libertad para otras personas y entre ellas me cuento ese es el nombre del fracaso es el fracaso pero la gente tiene muchísimo miedo y es muy interesante ver cuáles son las razones de ese miedo porque las razones de ese miedo están emparentadas con las mismas cosas que hoy hacen sentir orgullosos a muchos en nuestra civilización me explico para muchas personas por ejemplo es algo que está descontado está por descontado ¿qué cosa? pues que si somos novios pues hay sexo se supone lo normal pero yo quiero demostrarte y Dios ha de ayudarme en este momento yo quiero demostrarte que la peor idea para un noviazgo es tener sexo es la peor idea ¿por qué? porque a ver ¿cómo vas a tener ese sexo? para tener ese sexo tienes que entregarte no hay manera de tener sexo sin entregar el cuerpo entonces que vas a entregar el cuerpo pero no puedes entregar el corazón o sea imagínate el nivel de división que tiene que tener una persona y de nuevo yo pienso especialmente en la mujer este tipo llámese novio este tipo quiere que yo le entregue mi cuerpo pero como están las cosas no puedo entregar el corazón porque yo no sé si esto va a funcionar no va a funcionar ¿tú sabes lo que es eso? entregar el cuerpo sin entregar el corazón ¿tú sabes lo que significa eso? es decir ¿a qué estamos jugando? es como decir la palabra te amo que para mí es de las palabras más sublimes que se puedan decir que prácticamente queda circunscrita al aspecto de la familia al aspecto de los novios al aspecto de los esposos y también admito que hay otras circunstancias en que un te amo tiene sentido ¿tú te imaginas lo que es decirle a una persona te amo pero en el fondo no te amo te amo pero no cuentes conmigo como decía hermosamente un cardenal de nuestra santa iglesia tal vez era Cafarra decía hermosamente nadie se puede entregar completamente por dos semanas me voy a entregar completamente a ti por los próximos dos meses seré completamente tuyo luego seré de Luisa y luego seré de Juliana y después seré de Claudia usted no es de nadie usted no es de nadie entonces es pésima idea esa realmente una verdadera relación de noviazgo tendría que ser una relación donde se va caminando y construyendo de tal manera de tal manera con tanta paciencia ternura respeto diálogo cercanía que el día en el que la persona dice te doy mi cuerpo ese día le está dando la vida y no le está dando dos semanas no le está dando dos meses ni le está dando dos años por eso desde el Papa Francisco hasta tantos otros predicadores nos han dicho la verdad y la verdad es que el gran motivo la gran causa de los fracasos matrimoniales son noviazgos mal vividos pero tristemente la gente cree que eso es libertad y tristemente la gente cree que las advertencias que hace nuestra santa iglesia cuando nos dice por ahí no es el camino ah es que la iglesia la inquisición quemaron a Galileo siempre se han opuesto a la ciencia son contrarios a todo el progreso no seas tonto no hay nada que le dé mayor futuro a una pareja que empezar por el camino de conocerse quererse admirarse y orientarse paso a paso para ese momento en el momento en el que yo te diga te amo para toda la vida porque ese es el sacramento del matrimonio en el momento en el que te lo digan mis labios te lo va a decir mi cuerpo y te lo va a decir mi vida ah eso si es lenguaje que mis labios digan en una ceremonia te acepto como mi esposo para amarte y respetarte todos los días de mi vida te lo dijeron mis labios pero vamos a tener por supuesto si son esposos vamos a tener intimidad vamos a tener sexo y entonces todo mi cuerpo te va a decir soy tuya o soy tuyo para toda la vida y luego mis acciones mi fidelidad mi trabajo junto a ti te van a decir soy tuyo eres mía para toda la vida así se construye esperanza bueno pero nos hemos adelantado realmente el impulso el entusiasmo tú sabes hace que uno hable nos hemos adelantado lo que estábamos presentando y aquí termina la introducción es por qué muchas personas tienen una crisis de esperanza por qué porque no se sabe si vale la pena estudiar yo miro la cara de perplejidad pero no piensen que son solamente los estudiantes de ingeniería de derecho de medicina de psicología no pasa con nuestros frailes en que estuve yo toda la tarde estuve en una reunión que se llama consejo de provincia uno de los temas que teníamos que tratar en el consejo de provincia es qué está pasando con nuestros estudiantes no son malas personas pero son hijos de nuestro tiempo y muchos de nuestros estudiantes no tienen claro si vale la pena por ejemplo estudiar a Kant no saben si vale la pena estudiar tanta filosofía tanta teología ellos tienen sus propias crisis los seminaristas tienen sus propias crisis y son muy parecidas a las crisis de los estudiantes de ingeniería o de derecho o de informática o de economía entonces hay crisis en el sistema académico hay crisis en el sistema pensional y de salud hay crisis demográfica y hay crisis en la única institución que es capaz de garantizar suficiente estabilidad emocional yo sé cómo es una persona con estabilidad emocional porque he recibido la bendición de venir de una familia donde eso lo hemos vivido y lo hemos bebido y es muy hermoso el plan de Dios no es un hombre una mujer un bebé miedo de quedar embarazados solos en un edificio inmenso donde no conocen a nadie y ya toca pagar la administración ese no es el plan de Dios el plan de Dios no es ese ¿sabes cómo es el plan de Dios? por supuesto que es con hombre y mujer pero ¿sabes cómo es? una casa grande donde hay abuelos donde hay tíos donde hay primos donde hay niños donde hay niñas donde cabe el enfermo donde cabe el discapacitado donde cabe el que nunca se pudo casar donde cabe esa tía que es tan bella persona pero nadie se la hubiera aguantado ¿qué nombre tiene eso en sociología? familia extensa el plan de Dios se llama familia extensa que los abuelos puedan malcriar a los nietos que los nietos puedan tener secretos con la abuelita que la tía pueda llamar un día a la sobrina y decirle ¿tú sabes cómo se hace tal plato? no tía no tengo ni idea ven yo te voy a contar hoy una familia extensa donde hay confidencias donde hay secretos donde hay risa donde hay abrazos donde hay peleas pero pronto se perdonan ese es el plan de Dios el plan de Dios no es una pareja que ya probó todas las posturas de la última película pornográfica y siguen sintiéndose insatisfechos ese no es el plan de Dios no le pidas no es que el sexo esté mal dentro de su campo dentro de su momento el sexo es bello porque es obra de Dios dentro de su espacio pero no le pidas al sexo lo que no puede dar el sexo no puede dar eso el sexo no puede reemplazar la ternura la compañía el ruido la expectativa yo conocí una familia una familia que tenía un niño diferente un niño especial tenían un niño con síndrome de Down resulta que crecer en una familia donde hay un niño especial es algo que marca a toda la familia porque les enseña a todos a amar de otro modo resulta que este niño se convirtió en la gran cátedra del amor en esa familia y la preparación del cumpleaños del niño especial abarcaba a todos eso es lo que Dios quiere eso es lo que tanto nos insiste el Papa Francisco así es como se crea esperanza la esperanza no son dos por allá encerrados y lo que me da tanta tristeza de nuestro mundo es que claro como es evidente que no importa cuánta cosa inventen de sexo entre hombre y mujer eso termina fastidiando entonces bueno ahora agreguemosle hombre hombre mujer mujer ay que pesar que pesar ese no es el plan de Dios el plan de Dios es familia pero familia extensa familia grande el ruido es importante la interrupción es importante eso es importante es importante que un muchacho esté haciendo su tesis de ingeniería tengo que entregarla dentro de cuatro días y todavía me hace falta el último capítulo y no sé por dónde llevar esto y en ese momento un ruido en la puerta ¿quién es? mi tío que tiene un Alzheimer prematuro es muy importante que en tu horario el tío pueda interrumpir es muy importante es muy importante que tú puedas dejar tu computador tus hojas de código tu tesis y te sientes un rato con el tío hasta que él se tranquilice porque él tiene una crisis de nervios y cuando ya él está más tranquilo entonces tú le dices bueno luego seguimos voy a trabajar un rato sí, sí te dice él no te entendió nada pero dice sí ese momento es muy importante ese momento humaniza a tu tío y ese momento te humaniza a ti tiene que haber tíos con Alzheimer que tengan derecho a existir eso es lo que nos dice el Papa tiene que haber espacio para el autista tiene que haber espacio para el anciano que ya no se acuerda de cómo se llama uno de los temas que hemos tenido que tratar hoy es que una comunidad religiosa se parece bastante a una familia uno de los temas que hemos tenido que tratar hoy es el de un padre de nuestra comunidad que precisamente está presentando unas circunstancias muy muy duras imagínate que está llegando casi a los 90 años de edad y él habla de la mamá la mamá se murió hace como 40 no sé cuánto tiempo él habla de la mamá como si se hubiera encontrado con ella esta mañana pero esas personas tienen que existir y hablar con ese padre me hace humano a mí hablar tener tiempo para esa persona tener tiempo para la hermana menor que está en crisis porque ha perdido al novio le parece que eso es lo más terrible se acabaron los hombres ya nunca más nunca más ya como ese no nace y si nace no se cría hay que tener tiempo para esa persona hay que tener tiempo para el abuelito ese es el plan de Dios eso es lo que da esperanza si se encierran dos en un apartamento a decir bueno posición número 286 eso satura ese no es el camino el camino es que te interrumpa que te interrumpa el otro que está vivo una amiga muy querida que murió prematuramente me contaba una mujer inteligentísima a mí me encantaba hablar con ella entre otras cosas por eso muy informada sobre todo el panorama internacional bueno esta señora que tenía pues su esposo y sus hijos hablaba pues con mucha gracia de muchos temas y una vez se puso a contarme lo que había significado para ella ser mamá mira como ella describe lo que es ser mamá no es todo lo que significa ser mamá pero vamos que es un ejemplo muy bueno cual mira dice ella yo en la universidad manejaba mi tiempo yo hacía lo que quería me metía en cuanto club en cuanto a fiesta yo tenía amigos subía bajaba me iba de vacaciones lo que hace una persona que tiene ciertas posibilidades posibilidades económicas y que tiene un ambiente relativamente sano bueno ella se casa con un hombre al que ama mucho queda embarazada y de repente dentro de su vida dentro de su vientre dentro de su esquema alguien le da una patada un feto me pateo porque me patea ser mamá decía ella ser mamá es dejarse interrumpir que cosa tan linda ser mamá es dejarse interrumpir es soportar la patadita del feto y sentir tiene derecho tiene derecho a existir tiene derecho es sentir que ese niño se enferma en la noche y tiene derecho a existir y mi sueño ya se verá cuando puedo dormir por ahora tiene derecho a existir eso es ser mamá ser mamá es dejarse interrumpir y tú sabes quién decía que todos teníamos que aprender a ser mamás hombres y mujeres teníamos que aprender a ser mamás en este sentido que estamos explicando lo decía San Francisco de Asís entonces esta señora amiga que la sigo echando de menos porque de verdad era una gran cristiana una gran católica enamorada de Cristo y de su familia mira lo que ella decía que me fascinaba decía esto que ser mamá es dejarse interrumpir y dice esta otra solo mi hija porque lo primero que ella tuvo fue una hija solo mi hija logró lo que nadie había logrado en mí sacarme de mi egoísmo ser familia es eso es salir del egoísmo es dejarse interrumpir es romper la agenda es pasar al segundo puesto es decirle al otro primero tú eso eso es lo que le da esperanza al mundo eso es lo que le da esperanza al mundo el mundo tendrá esperanza siempre que haya personas que son capaces de decir te doy el derecho te otorgo el derecho de que me patees el feto ¿no? te doy el derecho de que me patees claro tengo que darle ese derecho una y media de la mañana ay usted que quiere a esta hora te doy el derecho te doy el derecho cuando nosotros nos damos el derecho de ser interrumpidos cuando le damos a los demás digo todavía mejor el derecho de que nos interrumpan ese día empezamos a ser adultos ese día el mundo empieza a tener esperanza ¿qué es lo más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? hay dos cosas que quiero destacar porque ambas son una fuente preciosa de esperanza para nosotros primera ¿te das cuenta de que Jesús se deja interrumpir? a mí eso me conmueve es que es el Hijo de Dios se deja interrumpir oye eso Jesucristo el Hijo de Dios se deja interrumpir hay una escena que lo cuenta de un modo muy elocuente un hombre llamado Jairo un hombre llamado Jairo tenía una hija y la hija se le murió la niña tenía como unos 11 12 años Jesús va camino de esa casa porque le han dicho que la niña está enferma mientras Jesús llegaba a la casa la niña murió pero mientras Jesús iba a esa casa a orar por la niña que estaba enferma que luego se murió alguien lo interrumpe ese es el caso de aquella mujer que tenía un problema de un flujo de sangre que no paraba y esta mujer dice voy a tocarle aunque sea el borde del vestido que si logro tocarlo con eso me sano o sea Jesús está entregando su tiempo a esa niña que está enferma y mientras Jesús está sirviendo a la niña enferma otra enferma le interrumpe el camino y Jesús se deja interrumpir y trata a esa persona que le interrumpió la segunda la que tenía el problema del flujo de sangre la trata la trata con un respeto la trata con un cariño no quiere que sienta que ha sido una curación de la magia una curación mágica la invita a una relación personal la mira y le dice tu fe te ha salvado Jesús se deja interrumpir el mundo tendrá esperanza si nosotros nos dejamos interrumpir déjate interrumpir por ese amigo tuyo que hoy llegó con mala cara no obres como el mundo manda que es lo que manda el mundo mi compañero llegó como con cara y que se va a matar bueno allá él un día se mata un día se mata ahí apareció la amiga no sé ella es como rara un día está contenta otro día está no sé como histérica ella es como loca es como rara quien sabe que le pasará no obres como dice el mundo detente que le puede estar pasando a esta persona párate déjate interrumpir si nos dejamos interrumpir empieza a resurgir la esperanza Jesús estaba predicando nos dice el capítulo primero del evangelio de Marcos yo pienso Dios mío sobre todo ahora que tengo así la garganta un poquito afectada yo pienso en esos sermones de Jesús que eran de horas Jesús predica y predica y termina su sermón y él no tenía micrófono termina su sermón Jesucristo y bueno se acerca un leproso y que le dice si quieres puedes limpiarme interrumpe el camino de Cristo interrumpe a Cristo y Cristo se deja interrumpir esta es una gran enseñanza pero también es una gran esperanza Cristo no ha cambiado no ha cambiado Cristo se deja interrumpir si tú esta noche a la una de la mañana lo quieres interrumpir para orar por tu hija Cristo se deja interrumpir si tú mañana vas al sagrario y te postras a los pies del Señor él se deja interrumpir si en este momento si a esta hora tú le dices a Jesús quiero que vengas a mi vida él se deja interrumpir o sea que lo de la interrupción significa dos cosas es una enseñanza un ejemplo y si lo quieres llamar así una exigencia de nuestro ser cristiano dice el Papa Francisco es una exigencia para nosotros pero sabes que antes de una exigencia es una esperanza es una esperanza tienes dudas en tu matrimonio porque no interrumpes a Cristo porque no interrumpes a Cristo a veces es difícil interrumpir al esposo a veces es difícil interrumpir a la esposa por eso está ese chiste del amigo que le dice al otro amigo hace tres meses que no le puedo hablar a mi esposa y el otro le dice están de pelea y dice no ella no quiere que la interrumpa entonces mira Cristo si quiere que lo interrumpas Cristo si el si quiere tú puedes llamarlo también en este momento y tú le puedes decir quizás yo soy como ese leproso quizás yo no sé nada de esto quizás no entiendo nada tú le puedes decir a Cristo como el papá de ese muchacho que estaba enfermo y poseso Cristo le dijo no tengas miedo solo ten fe recuerde que era un caso de un muchacho que era epiléptico y poseso un caso realmente muy difícil y Cristo le dice no tengas miedo solo ten fe y este hombre con un grito que no me cuesta trabajo imaginar le dijo yo si creo pero pero ayúdame yo creo que eso somos nosotros muchas veces sentimos eso yo si creo pero ayúdame yo creo que mi familia puede cambiar pero ayúdame yo creo que yo puedo salir tal vez un día de mi incredulidad yo creo que yo puedo salir de mi pecado pero ayúdame entonces la primera fuente de esperanza está en las interrupciones es lo que quiero que nos quede claro interrumpe a Cristo interrúmpelo en la madrugada yo creo mucho en la oración de la madrugada sobre todo porque me cuesta demasiado trabajo la oración de la madrugada pero yo creo mucho en eso yo creo mucho en eso yo estuve en un monasterio de clausura predicando unos retiros un monasterio de religiosas dominicas en Ocaña norte de Santander Colombia era tiempo tal vez de adviento o de cuaresma no recuerdo y ellas se levantaban todas las noches a la oración si hay algo que a mi me puede costar trabajo es eso levantarme en medio de la noche sobre todo para orar con los años uno se levanta por otras razones entonces yo dije tengo que hacerlo y un día me levanté me levanté como dos veces lo hice la tercera vez me desmayé bueno me fui me fui a la cama oiga que impresión esa oración de la noche oraban como a la una y media dos de la mañana una cosa así o sea cuando está más calientica la cama cuando está más sabroso el sueño interrumpe a dios interrúmpelo con tu clamor sabes como nos habla la biblia sobre las interrupciones lo llama clamor lo llama grito grito no temas en medio de la noche clamar al señor a veces con grito de tus labios otras veces con el grito de tu corazón hasta cuando señor desde lo hondo a ti grito señor dice el salmo 130 desde lo hondo a ti grito a ti grito señor quien grita el que interroiga eso es una interrupción se dio cuenta como una interrupción ahí por ejemplo le interrumpimos el sueño como unos dos entonces interrumpe a dios clamale grítale grítale te acuerdas de aquella mujer que era pagana ella ni siquiera era del pueblo judío no conocía a moisés pero si conocía el dolor tenía una hija que estaba pocesa era una mujer sirofenicia de la misma región que ahora está en guerra desde hace tanto tiempo de siria y esta mujer va donde cristo para ella cristo era como otro modelo de brujo va donde cristo mira cúrame que mi hija y cristo no quería definitivamente no quería ser tratado de esa manera entonces cristo sigue adelante y la mujer otra vez que hace no vuelve y que y que lo interrumpe lo interrumpe vuelve vuelve y lo interrumpe mira es que es grave lo de mi hija y jesús seguía y parecía no atenderla en realidad estaba aplicando una pedagogía que es extraña para nosotros pero que es real la estaba adoptando en el pueblo de dios yo no soy un brujo yo no soy un mago lo que dios tiene para ti es superior o sea que cristo seguía con su pedagogía pero a los apóstoles se les acabó la paciencia y entonces le dijeron oye atiendela y porque dijeron eso porque eran más misericordiosos que jesús no sino porque decían viene detrás gritando y jesús se deja interrumpir y aún a esta mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de dios le exorcizó la hija eso es muy bello entonces hay que dejarse llevar por el ejemplo de cristo como crea cristo esperanza en nosotros dejándose interrumpir y enseñándonos a que nos dejemos interrumpir piensa tú en una oficina piensa en un colegio piensa en una universidad piensa en una relación de pareja donde tú te dejas interrumpir para mí esa es la importancia por ejemplo del diálogo íntimo en la pareja y por eso yo tengo tantísimas tantísimas razones para pensar que los anticonceptivos artificiales son una pésima idea porque los anticonceptivos artificiales significa que nada debe interrumpir mi deseo de placer de hoy nada debe interrumpir quiero sexo eso es como los cavernícolas aquellos quiero sexo tengo sexo esos son los anticonceptivos en cambio la gran ventaja la gran hermosura de los métodos naturales en la sexualidad es que siempre obligan al diálogo y las parejas que se acostumbran a dialogar se acostumbran a leerse y créanme que un poquito conozco de parejas después de 25 años de matrimonio que eh matrimonio de 25 años de sacerdocio que tal que no es como otro matrimonio lo mío ¿no? oiga después de 25 años de conocer parejas créanme que uno sabe un poquito de esto y uno sabe que es muy horrible que una persona pretenda tener sexo con uno sin siquiera saber uno como está es horrible porque sentirse cosa cosa entonces ¿qué significa dejarse interrumpir en términos de pareja? dejarse interrumpir es leer el rostro de tu amado el rostro de tu amada saber leer ese rostro saber cómo estás hoy eso es lo que significa dejarse interrumpir yo vengo poniendo en la situación del esposo que está en todo su ardor y su intensidad y ya tiene aquí una película de todo lo que quisiera él viene con su película viene impulsado pero él se deja interrumpir se deja interrumpir por la cara de ella se deja interrumpir por la mirada de ella por el tono de voz de ella eso vale mucho eso salva un matrimonio eso humaniza la sexualidad déjate interrumpir déjate interrumpir por tus hijos como decía hermosamente San Juan Bosco y una frase parecida tenía María Magdalena Pazzi como decía San Juan Bosco lo más fácil es simplemente imponer la autoridad con un par de gritos eso es lo más fácil yo yo mando aquí ¿entendió? si papá hasta que yo crezca eso es lo que significa claro tiene que haber autoridad en la casa pero por qué no te dejas interrumpir por esa mirada extraña que tiene tu hijo tal vez tu hijo empezó a consumir marihuana y tú no te diste cuenta y no te diste cuenta porque tú estabas muy ocupado simplemente imponiendo tu autoridad tal vez tu hija empezó a drogarse y tú nunca te diste cuenta porque cuando tu hija estaba por ahí llorando tú decías ah esas mujeres todas son iguales todas son complicadas todas son histéricas y no te dejaste interrumpir por tu hija déjate interrumpir por tu hija pregúntate qué está pasando aquí qué está pasando aquí pero he dicho que en cristo nos llaman a la atención dos cosas cuál es la segunda cosa la segunda cosa es que aunque cristo se deja interrumpir y se deja interrumpir de tantas personas cristo sabe a dónde va y a dónde va a darle la gloria a dios padre el plan de cristo se llama el plan de dios la voluntad de dios eso fue lo que cristo nos enseñó a orar no decimos así en el padre nuestro decimos decimos eso decimos precisamente hágase tu voluntad cristo que logró tantas veces lo vivió y por eso pudo decir que es una de esas frases que hacen que yo quiera como arrojarme a darle un beso al corazón de jesús me alimento es hacer la voluntad del padre o sea él solo comía voluntad del padre es tan lindo es tan hermoso eso y por qué eso da esperanza yo siempre doy ejemplos de pareja y ejemplos de familia porque yo creo que si rescatamos la pareja y la familia hacemos mucho por la sociedad entonces mira por qué todas las parejas en algún momento tienen dificultades tensiones problemas discusiones digamos que es normal el problema es o digamos el punto es cómo se va a salir de esas situaciones de qué manera salen o no salen de esas situaciones y en mi experiencia de 25 años que bien me los festejaron en mi experiencia de 25 años de sacerdocio me he dado cuenta que la gran dificultad para los problemas no es el tamaño de los problemas yo soy un convencido y esta frase se la oído a varios sacerdotes entre otros uno que yo admiro y ustedes también que se llama el padre Pedro Núñez gran sacerdote este que sale en EWTN gran sacerdote gran predicador es un hombre que yo admiro mucho y a él y a otros buenos sacerdotes les he oído esto prácticamente todo problema toda dificultad toda falla se puede superar en un matrimonio prácticamente todo 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 se puede superar pero cuál es la gran dificultad la gran dificultad está en que en un momento dado las parejas se miran así como entonces que gana usted o gano yo o qué usted cree que va a ganarme olvídese a mí no me gana tengo bien amarrada la falda a mí no me gana ay usted cree que hay machita yo le gano a usted es eso es eso lo que arruina los matrimonios el deseo de no dejarse ganar porque del deseo de no dejarse ganar que viene la soberbia y de la soberbia que viene la necesidad de no escuchar sino hundir al otro yo tengo que ganarle por eso los que hemos trabajado aunque sea un poquito en consejería de pareja consejería de matrimonios siempre nos encontramos con la misma escena habla uno con él y toda la culpa la tiene ella habla uno con ella toda la culpa la tiene él entonces qué es lo que hace fracasar a tantas parejas que se hubieran podido salvar se hubieran podido salvar qué los hace fracasar que cada uno dice yo no me voy a dejar yo no me voy a rendir él no me va a ganar ella no me va a ganar eso es lo que los hunde y en el fondo traducido un lenguaje un poquito más bíblico eso qué significa no se va a hacer su voluntad eso es lo que significa no se va a hacer su voluntad ah entonces qué quiere usted que se haga la suya ese es el problema que en una pareja en problemas la discusión es entre tu voluntad y la mía y yo no voy a dejar que ganes tú esa es la ruina de las parejas pero si lo pensamos bien esa es la ruina de toda división humana lo mismo pasa en los conflictos generacionales no hace mucho estaba predicando un retiro para un grupo de sacerdotes diosesanos y como suele suceder en esa clase de retiros hay de todas las edades no y a veces pasa que los mayores los sacerdotes mayores en la diosa si sienten nosotros somos los que si tenemos la experiencia no como esos pegotes inexpertos muchachitos inestables y qué piensan los jóvenes esa cantidad de dinosaurios que ya tuvieron su hora todavía pretenden mandar jubilense entonces fíjate que se presentan situaciones generacionales y ahí qué es gana usted o gano yo se hace lo mío o se hace lo suyo y ahí se perpetúa la división y los problemas raciales que son eso y los problemas étnicos que son eso y en este mundo que tiene tantas divisiones hay un señor que nos hizo un daño brutal y se llama Carlos Marx porque para Carlos Marx lo que hay que hacer es acentuar la división para hacerse con el poder esa es la solución de Marx qué tristeza qué miseria de pensamiento y cuánto daño le ha hecho a esta tierra del marxismo luego surge el neomarxismo del cual hablaremos alguna vez del cual hablaremos alguna vez entonces fíjate que todas las divisiones son eso tu voluntad o la mía no yo no me voy a dejar de usted yo no me voy a dejar de estos muchachitos inexpertos y eso en dónde termina en desastre qué es lo que nos enseña Cristo aplícalo al matrimonio tú imagínate un hombre que siente dolor decepción cansancio asfixia se siente controlado se siente juzgado se siente incomprendido se siente sobre exigido y luego hablas con ella y ella se siente sola y ella siente se siente prácticamente traicionada y ella siente todo cambió y ella siente que tal vez la estafaron están en un momento malo esa pareja está en un momento pésimo si en ese momento cada uno intenta imponer su voluntad sobre el otro desastre seguro pero qué tal que en ese momento ese hombre diga será que yo estoy viendo las cosas bien no será que también yo soy muy egoísta muchas veces voy a irme un rato voy a irme un rato a orar a orar voy a ir un rato a hacerle solamente esta pregunta al señor tú 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 qué quieres de nosotros no qué quiere ella ni qué quiero yo sino qué quieres tú señor y ahora imagínate que ella hace exactamente el mismo ejercicio ella se da cuenta de que tal vez está un poco decepcionada se siente un poco estafada siente que los detalles se acabaron todas esas cosas que duelen tanto a las mujeres pero ella en vez de quedarse dando vueltas sobre sí misma va donde el señor y le hace solamente esta pregunta señor yo sé cómo me siento me siento mal me siento excepcionada siento que esto no tiene sentido ya me lo decía mi mamá ya me lo decía mi papá ya me lo decía mi tía tú seguramente tampoco estabas de acuerdo con esto ella está llena de dudas pero hace una cosa excelente ora y le pregunta al señor y le dice señor yo quiero buscar no lo que él pretende tampoco lo que yo quiero quiero tu voluntad si ese hombre se pone en la ruta de la voluntad del señor si esa mujer se pone en la ruta de la voluntad del señor muy pronto aprenden a reconocer sus fallas muy pronto aprenden a comprender las limitaciones del otro muy pronto dicen sabes una cosa nuestra relación tiene futuro tiene esperanza tiene esperanza entonces cómo nos enseña Cristo a construir esperanza respuesta Cristo nos enseña a construir esperanza a través del amor a Dios y el amor al prójimo entonces cómo es lo del amor al prójimo dejarse que dejarse interrumpir y cómo es lo del amor a Dios poner en primer lugar su voluntad cuando aprendemos a poner en primer lugar su voluntad obedeciéndolo a él sin idolatrar a nadie a nadie porque no hay peor ceguera que la ceguera de la idolatría y la misma mujer que idolatra a ese hombre porque siente que es absolutamente perfecto lo que más me gusta es su tono cuando me habla en mandarín entonces cuando ella lo idolatra a él está preparando lo que técnicamente se llama en lenguaje bogotano un chichazo un chichazo traducción para quienes siguen esta transmisión desde el exterior llámase en bogotá un chichazo un golpe brutal inesperado devastador entonces entonces ¿qué pasa? cuando una persona idolatra idolatra ay es que ese hombre ay es que es fantástico es que tú es que es tan tierno tan tierno y él la idolatra a ella esas idolatrías no sirven para nada bueno si sirven para algo para vender boleros para lo único que sirven entonces mira amor a Dios y amor al prójimo así se renueva la esperanza amor a Dios ¿cómo es? pondré la voluntad del Señor por encima de todo no idolatraré a nadie eso me permite ver con ojos críticos todo desde un partido político hasta un partido de fútbol todo lo veré con ojos críticos idolatría ninguna idolatría ninguna ni del conocimiento ni del cuerpo ni del placer ni del sexo ni del bienestar idolatría ninguna porque tengo el amor de mi alma que es Dios y busco su voluntad y porque busco su voluntad en esa voluntad encuentro su paz que es mi paz y en esa voluntad podemos reconciliarnos como familia y en esa voluntad podemos reconciliarnos como comunidades y en esa voluntad podemos reconciliarnos como país entonces amor a Dios buscar la voluntad por algo Jesús nos dijo esa frase que sigue siendo válida busquen primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás vendrá por añadidura eso es la parte del amor a Dios y que más nos enseñó Cristo amor al prójimo y el amor al prójimo como nos lo está predicando desde hace meses es el Papa Francisco déjense interrumpir le doy espacio en mi vida al que no me cae también le doy espacio en mi vida al que tiene una severa limitación física o mental le doy espacio en mi vida al que me ha herido al que me ha decepcionado al que le ha hecho daño a mi país le doy espacio en mi vida ese es el camino de la esperanza entonces Jesús nos enseña hoy como construir esperanza empecemos por lo pequeño empecemos por la familia pequeño ejercicio ahora que terminemos esta predicación vamos a dejar unos minutos de silencio un par de minutos y la tarea para ese par de minutos es que te hagas esta pregunta ¿de quien me dejo interrumpir? en mi familia en mi estudio en mi trabajo en mi vecindario ¿a quien le doy permiso para que me interrumpa? esa pregunta nos va a renovar mucho resumen muy sencillo Cristo renueva la esperanza con el amor amor a Dios que hace que busquemos ante todo su voluntad amor al prójimo que significa que le damos permiso de que nos interrumpa gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén